Mercado Dinámico Lleva tu ojo observador al medio de tu corazón. E imagina que todo tu corazón es un bosque. Observa la maravillosa naturaleza. Todo lo maravilloso por sincronicidad se convierte en perfecto. Encuentra donde sentarte en este maravilloso bosque. Y como si fuera de cristal, crea una pirámide de tres lados que te rodea. Y otra pirámide de tres lados penetrada en la tierra. La pirámide de arriba comienza a llenarse de aire. El viento, con su liviandad, su dinamismo, su diversión y su curiosidad. Llenan suavemente esa pirámide. Puedes ver a través de ella el bosque. Y frente a ti, la punta de uno de los lados tiene dirección hacia adelante. El aire fresco, natural, libre. Siente como tu respirar es suave, te relaja, te serena. Suave, sereno, tranquilo. Conectado con ese cielo. Conectado con ese cielo. Esa liviandad. Disfruta. De sentirte flotar. y mira al sol y deja que sus rayos penetren en la pirámide el fuego suavemente comienza a activarse todo se convierte en calidez los dones de la transmutación comienzan a revelarse los talentos se despiertan y la luz comienza a expandirse dentro y fuera de la pirámide soy una gran fogata que ilumina hacia todas partes soy el mismísimo sol que nutre que da calor observo observo la luz que sale desde mi pirámide y me permito que ese fuego me transmute me permito que ese fuego rompa mis identificaciones sentirme sentirme expandido sin límites sentirme luz universo y es así como termino siendo aire que penetra en la pirámide abajo de la tierra puedo escuchar toda la tierra puedo estar conectado con la materia soy una semilla que vive que crece que gesta soy la alquimia inspirado por lo creativo soy la posibilidad artística soy la madre soy la gesta soy la posibilidad de la materia soy la tierra soy parte de un todo real verdadero soy el amor amor que gesta soy donde descansa donde me muevo donde integro soy materia me acepto y desde ahí conecto conecto soy el penetrado en la tierra soy la fertilidad pura soy soy el estiércol y la semilla soy la alquimia transformando soy la posibilidad de lo inspirado de lo inspirado soy creativo alquímico soy el que le da realidad a la idea soy la materia de la inspiración soy 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 toda la tierra esa madre tierra que está contenida protegida por el padre universo soy soy la inclusión femenina tierra en el universo masculino soy soy natural soy soy el agua que fluye soy el agua que circula que se suelta que se deja caer caer soy el agua del mar que humildemente recibe 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 los que los ríos le entregan y arriba y arriba el fuego del aire y abajo la tierra la tierra y el agua la pirámide de arriba la pirámide de arriba comienza comienza a girar hacia el lado izquierdo la velocidad comienza a subir dos esferas se empiezan a construir la velocidad sigue y sigue ya no puedo observar los elementos ya no puedo saber que es aire que es fuego que es agua que es tierra y el espacio donde estoy se convierte en un vapo y toda mi atmósfera mi entorno todo gira a una gran velocidad soy como una grandona que comienza a expandir todos los elementos y al expandirse soy parte de toda la tierra y el agua con mi conciencia terrestre y al expandir soy parte de todo el aire de todo el fuego soy parte de ese sol soy un gran mercado que se suelta se desarma y pierde noción de un centro y se convierte en una gran galaxia donde haya una molécula está mi conciencia donde haya silencio está mi conciencia mercado soy cuatro elementos reales que al expandirlos me convierten en el desconocido éter donde mi conciencia donde mi conciencia se despierta se despierta marcado donde no está el límite el límite está mi conciencia in la 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 y en la la se Gracias por ver el video.